¿Te has preguntado cómo lucirían los personajes de Disney si vivieran en nuestra época? Tal vez amarían los tatuajes, o quizás estarían al pendiente de sus redes sociales. Afortunadamente existen personas que también piensan lo mismo en este tipo de situaciones y dejan volar su imaginación para regalarnos divertidas ilustraciones con nuestros personajes favoritos. ¡Vamos con el video! Sin lugar a dudas les encantaría tomarse selfies. Tanto los villanos como los personajes buenos serían adictos a las redes sociales y Whatsapp. Trabajarían en las oficinas tipo open space. Algunos, incluso, habrían hecho una carrera exitosa ahí. Pasarían tiempo en cafeterías y restaurantes de comida rápido. Y se divertirían con las diferentes aplicaciones. Definitivamente harían ejercicio. Tal vez incluso deportes extremos. Algunos podrían ser veganos para cuidar su figura. Llevarían un estilo de vida sano. Y algunos buscarían estar a la moda. Pero seguirían siendo igual de atrevidos. Tanto los chicos malos como buenos se decorarían con tatuajes. En nuestro mundo no se hubieran conocido en un baile, sino en otras circunstancias. Y jugarían videojuegos para luchar contra los personajes malos. También les encantaría viajar. Y pasar el tiempo con sus amigos. Así es como vivirían los personajes de Disney en nuestro mundo moderno. Espero no se te ha llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video. Y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!